hola bienvenidos una vez más a los viernes de happy hour con supermercados de cono y este servidor roberto le decía y vamos a hacer unos costelitos vamos a estar trabajando con doers si todavía no tiene un regalo de padres aquí está así que voy a comenzar si acaso lo puedes regalarle eso y o hacer unos costelitos con ellos a tu papá y me incluye por ahí así que yo soy padre vamos a empezar vamos a preparar un costel que se llama godfather tiene dos onzas de doers doce por aquí y entonces vamos a añadirle media onza de disarono licor de almendras vamos a echarle media onzita lo vertimos aquí y ahora vamos a añadirle el hielo aquí y lo vamos a remover para que se diluya se enfríe y se mezcle el hielo también el hielo si mientras más pequeño sea menos cantidad utilice para que no se le da tanta agua los hielos grandes lo que hacen es que nos ayudan a controlar la dilución que sale en el costel entonces vamos a coger nuestro vaso y le vamos a poner el hielito contra el vaso y lo vamos a colar a este vaso lo servimos y esto es un costel bien sencillo de hacer y bien sencillo de tomar también así se toma solito y ahora vamos a preparar el segundo costelito le vamos a añadir una onza y media este costelito se llama el caído del árbol porque tiene manzana en mi caso yo hice dulce de manzana natural compré las manzanitas que están por aquí hice un juguito de manzana y ese es el que voy a añadir una onza pero si usted no quiere hacer el juguito de manzana voy a comprar un juguito de manzana en su computadora de comer y aquí tenemos un jarabe simple de canela con estas ramitas de canela vamos a cogerla las ponemos en una estufa a fuego mediano en una ollita y lo vamos a dejar que caliente por algunos dos minutos luego le añadimos 8 onzas o una taza de agua que se haga lo dejamos que se haga un té por algunos 5 a 10 minutos más o menos usted lo va viendo y lo va probando le añade luego lo cuela y le añadimos entonces la misma cantidad que tiene de agua del té lo añadimos en azúcar y de ese té que está aquí ya colado y con su azúcar y todo le vamos a añadir media onza al costel por aquí y le vamos a añadir un cuarto de onza de limón recuerden que el limón es el amarillo añadir ese cuartito por aquí y por último un dash de amargos el costel para balancear los sabores y ahora si vamos al hielo vamos a añadirle un pedacito de hielo para que se mezcle todo bien lo vamos a cerrar y lo vamos a cerrar y lo vamos a cerrar y ya que está listo para servir vamos a poner en nuestro base le vamos a añadir el hielo al paso y luego colamos en este hielo nuevo y lo vamos a decorar con una manzadita un pedazo de manzanita roja y lo utilizamos para hacer el jugo listo y toda la familia de los dudes también puede conseguir el bizarono los amargos de angostura la manzana y la canela y muchas otras cosas porque las tiendas y supermercados que bono y muchas felicidades de sus padres busquen los especiales para que regalen a su papá y hagan coctelitos con ellos salud